¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar cómo vamos a desaparecer el clima de Navidad. Pues fácil y sencillamente, sin la necesidad de un amigo, igual pues es un poquito tardado, pero sí se te va a quitar la nieve, ya que no puedes manejar algunos carros porque se la pasan derrapando crack. Pues bueno, vamos a entrar a GTA Online, actividades creadas por Roxas y nos vamos a ir a carreras y vamos a buscar una actividad o una carrera que sea de Cayo Perico crack. Ahorita, como podrán ver, la voy a iniciar. Esto, lo bueno de esta carrera, de que la puedes iniciar solo, no necesitas ayuda, en dado caso pues que se una a un amigo o se una a cualquier random, pues no importa crack. Pues bueno, ya estando en la carrera de Cayo Perico y como podrán ver, no hay nieve en Cayo Perico, pues lo que vamos a realizar, vamos a agarrar un punto de control o dos o tres o lo que tú quieras. Después vamos a frenar, vamos a presionar botón options y nos vamos a unir a cualquier amigo que tú tengas desde tu botón de options para que se te quite esa nieve crack. Ahí está, vean, vamos a unirnos y al momento cuando salgamos al online o a la sección del amigo que nos quisimos unir, pues van a ver que ya vamos a tener quitada toda, toda, toda la nieve crack. Pues bueno, espero pues que te guste este bug, espero que te sirva, al rato pues voy a estar jugando en vivo o si no voy a estar jugando, acá te dejo pues mi ID pues para que puedas buscarme y jugar. Y ahorita te voy a mostrar que sigo en la misma sección, no tengo absolutamente la nieve, pero sale el camión que te da regalitos crack. Igual hay un bug en el camión, pero realmente no lo subí porque es un desperdicio de tiempo crack, ya que no te da los regalos cada rato, va a tardar alrededor como de un minuto o dos minutos para recoger un regalo. Y pues yo pienso que es una pérdida de tiempo crack, pues bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video crack y que tengan una feliz navidad y que se la pasen bien con toda su familia crack.